La actualidad presenta a nuestros niños y jóvenes retos para los cuales requieren estar preparados. Bienvenidos a Green Valley Atenas School, el centro educativo que brinda a sus estudiantes una sólida formación integral bilingüe y habilidades para que tengan las mejores oportunidades frente al futuro. ¿Qué es Green Valley Atenas School? Igualmente, más de 400 estudiantes en nuestro centro educativo. El diseño de nuestra infraestructura va acorde con la zona y el que los estudiantes y los visitantes se sientan acogidos es sumamente importante para nosotros. Zonas verdes, espacios abiertos, contamos con soda, cafetería, transporte escolar, aulas acondicionadas con la mejor tecnología, un gimnasio multiusos. Nos sentimos sumamente orgullosos de poder ofrecer a nuestra población espacios aptos para todas sus áreas de aprendizaje. Green Valley es una institución que ha venido a ayudar a los jóvenes de nuestro cantón a abrirse nuevas oportunidades, teniendo en cuenta que van a ser bilingües. Por lo tanto, las oportunidades de trabajo, de estudio, de habilidades que aprenden en nuestra institución, eso les abre una gran gama de opciones a nivel nacional e internacional. Green Valley es una institución de profundo éxito en la formación integral bilingüe y esto en todos los niveles, desde infantil hasta secundaria, con una perspectiva profundamente humana, bilingüe y de excelencia académica. Brinde a sus hijos la oportunidad de ser parte de Green Valley Atenas School, el sitio para crecer, formarse y ser feliz. Será un gusto recibirlos. Somos Green Valley Atenas School, la institución educativa que realmente hace la diferencia. ¡Acompáñenos! 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 ¡Acompáñenos!